En este caso, otra vez y como todos los segundos jueves de cada mes, estamos presentando este ciclo de videoconferencias que están organizadas por las agencias de extensión de Inta Bordenave. En este caso, también con la colaboración de Cambio Rural, quienes han solicitado especialmente esta disertación sobre bloques multinutricionales artesanales. Así que estamos en conjunto con los grupos de Cambio Rural de Inta Bordenave. Bueno, esta es la última videoconferencia del año. A cargo de Aníbal y también de Inta Bordenave. Hasta el año que viene. Estamos preparando ya el programa para el año que viene. Dentro de los temas, ya que ustedes son seguidores de Aníbal, estamos preparando temas que tienen que ver con calidad de agua, hongos y micotoxinas también. Así que vamos a arrancar con fuerza el año que viene. No nos abandonen. Bueno, esta charla, tal como lo muestra la placa, se puede ver posteriormente en YouTube, en el canal de YouTube. Lo único que tienen que hacer es buscar Inta Bordenave y directamente pueden acceder a esta videoconferencia, así como a todas las videoconferencias que se dieron desde que inició este ciclo. Yo no quiero ocupar más tiempo. Vamos a darle a Aníbal para que comience con su disertación. Así que adelante, Aníbal. Bueno, buenos días. Bueno, estoy con mucha alegría porque veo muchas caras conocidas y veo a Ariel Sebal y al amigo Fabián Fernández de Cabildo. No sé si se habrá conectado ya Sebastián Ormalchea de Córdoba. Así que bueno, yo les voy a comentar un poco cuál es la mecánica de esta jornada. También tenemos a Ivana, la asesora de Cambio Rural de allí, de los pagos de Agarrobo y Médanos. Es una alegría, justamente porque hoy vamos a hacer el abordaje de un tema que está en línea con lo que vimos en la jornada anterior, la del mes pasado, que era alimentación en Estrategia de Alimentación Sonaria, Semida y Subhumida. Este tema lo mencionamos en forma muy rápida en la jornada pasada, que hoy lo íbamos a profundizar porque es un tema, en realidad, hoy lo vamos a profundizar al fondo. Vamos a entrar en algunos lugares de metabolismo energético-proteico, que creo que es importante porque va a entrar a explicar por qué hay un resultado u otro, depende de los insumos que yo esté usando y si uso un grano entero, un grano morido o demás. Pero eso ya lo vamos a ver. La mecánica es la misma de todas las charlas virtuales que venimos haciendo. La vivimos en dos bloques. Al final del primer bloque hay un espacio de preguntas de 10, 15, 20 minutos nomás, porque queremos entrar al segundo bloque sin irnos demasiado a muy largos tiempos y al final del segundo bloque va a haber otro espacio de preguntas donde ahí no hay límite de tiempo, pero antes del espacio de preguntas que ustedes tienen que hacer a través del chat, tienen que ir a lo largo de toda la charla escribiendo las distintas consultas o inquietudes que tengan y después las vamos a tratar en esos espacios de preguntas. Pero antes del final vamos a dar la palabra a tres profesionales que son a su vez productores, donde tenemos el caso de Fabián Fernández, que es el del grupo, es el más veterano, que empezamos a trabajar con el tema este, además de ser viejo él, además de eso empezamos a trabajar con bloques del 2008 y seguimos, hicimos varios encuentros, varios talleres con demostraciones prácticas y demás. Y Ariel Sebal, que es miembro de un grupo de cambio rural de Médanos y Algarrobo, donde ellos ya están haciendo las primeras experiencias. Estos dos casos van a ser con vacunas. Pero lo interesante, que a lo largo de esta charla vamos a hablar también del rol de los bloques también con ovinos y también con caprinos. Yo, con una alegría muy grande, veo que hay gente conectada de otros países, pero también de gente de Catamarca, de Corrientes, bueno, de Catamarca están vinculados al tema Caprino. Y, a ver, los bloques multiducionales se pueden usar con cualquier rumiante. No se pueden usar con cerdos ni con aves. Los con no rumiantes no se pueden usar, pero sí con rumiantes. Así que tenemos, vamos a hacer ya el ingreso al tema. Vamos a, de nuevo, vamos a hablar de las capacidades que tenemos de este tema de los bloques multiducionales. Y agregamos figura suplementación activador ruminal. No se mencionó en el título del afiche porque ya lo vamos a ver el rol de los suplementos activadores ruminal o SAR directamente como sigla. Ya lo vamos a ver en qué lugares cabe el uso de los SAR, de los suplementos activadores ruminales. Antes de, entonces, de entrar en el detalle, todas las inquietudes, adelante. Yo quiero hacer, no quiero quedar en un conflicto. Ustedes saben que hasta ahora hemos tocado distintos temas y en varios casos hemos tratado de evitar ningún tema de conflictos con empresas comerciales. En el tema de los bloques, yo quiero marcar una línea de diferencia o de separación de las famosas piedras que se venden en los comercios o bloques que se venden en los comercios de los bloques minerales o de los bloques proteínicos minerales. Hay una diferencia sustancial con lo que vamos a ver acá. Y la palabra artesanal es clave. ¿Por qué? Porque hasta ahora no hubo ninguna empresa comercial, hubo dos grandes empresas que quisieron comercializar estos bloques bajo este protocolo que vamos a ver hoy, pero no se pudo lograr porque por motivos comerciales o logísticos son temas que no me atañen a mí conocer los detalles, pero sí que hoy no hay ninguna empresa que pueda que comercializa estos bloques o el SAR, ninguna. solamente si aquellos que quieran hacerlo después de esta charla se pueden comunicar conmigo, ya vamos a dejar los distintos correos, hay figura de correo electrónico y además van a recibir todos, van a recibir una publicación del tema de hoy. la gran mayoría de la información que vamos a presentar hoy está en ese apunto o en esa publicación que se le va a enviar a todos, es decir, si quieren anotar algún detalle lo pueden hacer, pero el 90% de la información está en esa publicación. Vamos a similar a lo que vimos y que yo ya lo instalé en todas las charlas, el uso de las flechas con colores y de las letras con colores, cuando vean letras, color azul y flecha verde es que los valores de lo que se quiere mostrar son buenos a muy buenos, los colores rosa, flecha y letra son regulares o intermedios y cuando son letras rojas o flechas rojas son malos. Los bloques multinutricionales, a ver, muchos de ustedes saben de que yo estoy trabajando con yuyos, de hecho el INTA me publicó el último libro de producción de carne con forraje natural, es un libro digital que se baja gratis de internet, ponen el nombre producción de carne con forraje natural, naturales con mi nombre o sin mi nombre y aparece el libro y se baja gratis, un libro de INTA de 176 páginas, ahí hago un abordaje profundo del mundo de los bloques y también de los forrajes naturales pero también hablo de los bloques, hay un capítulo de esto que vamos a ver hoy está en el libro ese capítulo cuando yo hago los trabajos con distintos junto con los productores con distintos forrajes naturales con rastrojos con estos pastos como las megatérmicas el llorón el gato en pán el notorio invierno que pierden la calidad con un color pajizo o los rastrojos de cosecha y yo presento la información que producto de los trabajos mucha gente no lo cree porque dice ¿cómo puede ser que con esos yuyos de baja calidad rastrojos de baja calidad pueden lograr 400, 500 y 600 gramos de ganancia diaria? Sí, se logra tenemos muchísima información y vamos a ver algunos lo importante de que a esos forrajes de baja calidad tenemos que agregarle distintos aditivos que nos permitan mejorar la calidad de ese forraje que hoy que los valores son bajos por eso no es que hago magia sino que tratamos conociendo la calidad de estos forrajes tratamos de mejorar a través de distintas estrategias y hoy vamos a ver varias esto es una foto de Villa Iris una foto de fíjese en el estado de la vaca y la calidad de los forrajes y todo lo que están viendo son pastos naturales pasto puno y paja bicachera este es un ternero que viene de ese mismo sistema este es de cabildo del campo de Fabián Fernández que está presente en esta charla este forraje que ustedes están viendo es de baja calidad sin embargo miren el estado de los terneros y acá hay un punto ya entramos de lleno al tema de hoy esto es yo monitoreo en todos mis trabajos tanto de pastoriles como de corral monitoreo el estado de las bostas yo cuando entro a un lugar a un campo a un corral a un potrero lo primero que me fijo son las bostas las heces para mí es el termómetro central después hay otros parámetros que son claves como la calidad de los forrajes la ganancia de peso el comportamiento reproductivo eso es imprescindible hacerlo pero como primer dato para saber si el forraje que tiene que está comiendo ese animal está balanceado o muy desbalanceado son las heces y este es un caso donde estamos viendo unas heces secas parecen como piedras y fíjense en el forraje que están comiendo los animales sin el apoyo de ningún aditivo o ningún suplemento ahora cuando yo a esos mismos forrajes le pongo y esta es una foto de cabildo de Fabián Fernández que es médico veterinario que está aquí presente en la charla le ponemos el bloque del tema que vamos a hablar hoy fíjense la diferencia de una bosta o de una S respecto a la otra disculpe yo voy a tener que usar palabras técnicas porque hay mucha gente que es de otros países y hay gente del Uruguay ya Paraguay y a veces uno se confunde con los términos que usan localmente en la Argentina pero ahí está la diferencia este es el punto central de todo para suplementar rodeos de hasta 200 o 250 vacas los bloques multinutricionales son una estrategia espectacular ya vamos a ver detalles ahora cuando yo tengo que suplementar animales o sea mejorarle la calidad a la dieta animales por arriba más de 250 300 vacas y cuando hablo de vacas también acá involucro todas las otras categorías los bloques se pueden usar con los animales a partir del estete de 170 180 kilos en adelante se pueden usar todo lo que vamos a ver hoy y los bovinos y también los caprinos como habíamos hablado al comienzo entonces acá usamos el término de vaca como un ejemplo que es en donde más estamos trabajando bajando pero se aplica todo el resto si yo tengo una engorra corral y de hecho yo lo vi en Centroamérica donde en un corral de Brangus y Brafford de cerca de 800-900 animales en el corral no usaban los bloques pero si usaban el SAR el suplemento activador ruminal que ya lo vamos a profundizar ahora cuál es cuál es la característica de uno y de otro es que básicamente ya lo vamos a ver en fotos necesito mezclarlo con en un mixer o en un carro forrajero o cualquier alimentador mezclarlo para poder dosificarlo a través de comederos a través de distintas estrategias que uno pueda tener la composición química de nuevo todo lo que vamos a ver ahora sirve para todos los rumiantes y para todas las categorías la composición química de los bloques multinutricionales o del SAR es exactamente la misma tiene una fuente azucarada que más o menos ronda alrededor del 25% hay casos que es 20 y otros puede ser el 30 pero está ahí alrededor del 25 hay figuras en azul las distintas sustancias que estamos componentes que estamos usando la melaza la glucosa para apicultura smart feed o nutric ya vamos a profundizar todo esto grano de cereales como aporte energía fíjense acá estamos hablando de dos alimentos dos sustancias componentes que aportan energía los azúcares solubles es la nafta es el combustible de uso rápido por el animal en cambio los granos de cereales aportan el almidón aportan la energía que se degrada más lentamente dentro del metabolismo y acá la misma explicación figura 20% pero puede ser algo más o algo menos ya lo vamos a ver ¿qué grano de cereal? todos los granos de cereal todos cualquiera el que tenga el productor si avena cebada centeno trigo sorgo maíz cualquiera la urea como aporte de proteína y esto sí que es un punto clave no más del 10% y en Centroamérica en muchos países yo sé que la urea es un un aditivo un suplemento costoso y hay muchos trabajos de Centroamérica que usan mucho menos cantidad usan 4, 5, 6% de urea se puede usar pero no es el mismo impacto en la producción como vamos a ver después nosotros hemos trabajado con el venimos trabajando hace 15 años con el 10% y nos da un resultado espectacular en la medida que se pueda lograr bienvenido ese aporte de la urea vamos a verlo después entrega una sustancia que se llama amoníaco dentro del metabolismo animal que es la que nos ayuda a generar los grandes cambios dentro de ese metabolismo otro aporte en proteína son de una fuente de proteína verdadera de suplementos proteicos harina de girasol o tortas de soja de cebada de arroz en Centroamérica se usa mucho el palmiste en los países de Ecuador de Colombia de México hay todos el aporte de proteína verdadera de un suplemento puede tener distintos orígenes todos sirven todos acá puse tuve que poner algunos nombres para poder explicarlo y que quede un poquito más claro pero sirven todos ante cualquier duda que alguien tenga un aporte un suplemento proteico de agroindustria nuevo distinto a esto que estamos hablando ahora me pueden escribir un correo y yo le digo qué opinión qué pienso del tema y minerales este es otro punto clave no más del 5% pero no cualquier mineral ya lo vamos a ver las composiciones minerales y la cal el 10% la misma cal de construcción no hay que estar buscando ninguna cal particular lo mismo con el caso de la urea hay varios tipos de urea ureas protegidas ureas que tienen algún tratamiento particular yo uso la urea la de fertilizante cualquier urea la más barata la de fertilizante es la más barata la protegida son ureas más caras en cuanto a la cal lo mismo la cal la función de la cal es el aglutinante del bloque o del zar no más del 10% tampoco la cal es carbonato de calcio en realidad la cal que se consigue con la cal viva que se llama para construcción es óxido de calcio que en contacto con el aire se transforma en carbonato de calcio y el agua este es el único punto que no podemos hablar de porcentaje ¿por qué? porque esto es artesanal por lo tanto depende de del tipo de grano que yo esté usando la molienda que yo use del grano más grueso o más fino y de los suplementos proteicos depende de muchos factores la proporción de agua que yo vaya a necesitar pero cuando uno arma el pastón ahora ya vamos a explicar todo el proceso pero cuando uno le agrega el agua le tiene que agregar la cantidad necesaria para que quede como una especie de pastón el pastón ese de construcción que uno con la pala lo puede mover bueno ese tipo que quede como una especie de queso cuartirolo que el queso el queso fresco que uno usa para la cocina cuando se usa Nutrilip y esto es un tema importante yo lo voy a repetir en dos o tres veces Nutrilip es un aditivo líquido que es una melaza con algunos aditivos agregados licor de maíz hay varios componentes el Nutrilip ya tiene urea por lo tanto si yo uso el Nutrilip como aditivo como fuente azucarada en la dieta en la construcción del bloque no tengo que usar la urea y ese 10% de la urea lo puedo repartir en granos o en el aporte de proteína de suplementos proteicos las sales minerales acá hay esto está todo escrito en el apunte se le va a entregar acá están los cuatro minerales centrales que es fósforo calcio magnesio y azufre y la sal común que es el cloruro de sodio que es un aporte adicional muy importante y después los oligoelementos de oligoelementos hay un conjunto de oligoelementos por eso yo en cuanto a los oligoelementos yo lo que le aconsejo que ese lo pueden comprar ya viene mezclado y este es un punto central no sirven los panes los bloques o las piedras de sal que ya viene todo mezclado no sirve son pocos los laboratorios en la Argentina pero los hay y en otros países también los hay que venden son las sales separadas yo necesito ir a una industria a un laboratorio que me venda el fosfato de calcio tricalcico o el óxido de magnesio o el fosfato de calcio me vendan las sales por separado y yo hago la proporción que figura ahí la pongo en la mezcla cuando hago los bloques pero no sirven comprar un bloque una una piedra de sal que ya viene todo mezclado aunque sea piedra o granulado no sirve tienen que estar todas separadas seguimos ¿qué es el Nutrilic y el Smartfield? son aditivos líquidos ricos en proteína acuérdense que en el caso del Nutrilic que ahora ponemos la sigla NL tiene entre 40 y 42 de proteína y el Smartfield tiene 10 a 11 o 12 de proteína los dos la base central es melaza melaza de caña los dos después se pueden agregar de nuevo pueden usar uno u otro nosotros últimamente ya estábamos usando el Nutrilic directamente porque es 4 veces mejor calidad de proteína 4 veces superior en proporción de proteína los azúcares es lo mismo la energía es igual en ambos casos los minerales también es igual el Nutrilic ahora vamos a ver la técnica se consumen a través de unos cisternas con unas rueditas plásticas unas ruedas giratorias y en cambio el Smartfield se puede consumir directamente en bebederos Fabián Fernández fue uno de los primeros que está en esta charla de hoy fue el primero que hicimos los primeros trabajos allá por el 2008 2009 con el Smartfield y en Cabildo la cooperativa Cabildo sigue vendiendo Smartfield y entonces él hace los bloques con Smartfield pero en la mayoría de los casos están reemplazando el Smartfield por Nutrilic yo aconsejo ese reemplazo porque tiene 4 veces más calidad el Nutrilic que el Smartfield pero si yo no consigo el Nutrilic se puede usar el Smartfield y si no consigo el Smartfield ni el Nutrilic uso melaza y si no consigo melaza ya lo vamos a ver la glucosa de caña que se usa en la apicultura estas son las cisternas con las ruedas acá están estos son corrientes están tomando los animales la rueda es decir lamen la rueda estas ruedas giran y lamen y de esa forma los animales consumen en las 24 horas ese Nutrilic y los consumos varían un tema muy importante que es lo que vamos a hacer el abordaje el año que viene en profundidad es la calidad de agua el consumo de Smartfield o de Nutrilic está asociado a la calidad de agua cuando el agua es salada para una vaca de cría por ejemplo en la experimental de interabordenave hicimos 3 trabajos con Nutrilic con vaca de cría con estas cisternas y tuvimos el agua la calidad del agua de la experimental de interabordenave es espectacular no llega a 2 gramos por litro un gramo y monedita por litro es espectacular y los consumos logramos altísimos consumos de Nutrilic alrededor de un litro y medio por animal y por día pero si el agua como hay en muchísimas regiones de La Pampa de San Luis de Córdoba y de otras provincias de Argentina también ocurre lo mismo en otros países si el agua es salada los niveles de sal están por arriba de 5 gramos por litro de sales totales los consumos de Nutrilic con vaca de cría no llegan a medio litro por animal y por día o sea fíjense de un litro y medio que llegan con agua pura prácticamente limpia de sales libre de sales a medio litro 600 gramos por animal y por día si el agua es salada mientras más consumo de Nutrilic en este caso logramos mejor resultado productivo y acá está el Smartfeed que es el los dos son líquidos negros iguales de hecho el Nutrilic tiene Smartfeed en su composición y los dos tienen melaza esto es una cosa muy interesante que lo hicimos en Coronel Suárez uso de la glucosa para apicultura acá yo quiero un concepto yo puedo usar cualquier grano puedo usar cualquier suplemento proteico de agroindustria de proteína verdadera de soja de girasol de algodón de arroz cualquiera puedo usar la urea es lo que hay que tratar de respetar esos porcentajes y los minerales que hablamos hoy pero la fuente azucarada puede ser la que tengamos más cerca y acá hay mucha gente que probablemente consiga más cerca de su lugar de trabajo alguna otra fuente azucarada incluso melaza prop pura directamente porque si yo estoy parado en corrientes estoy parado en el norte de Santa Fe de Chaco de Tucumán ahí conseguimos la melaza fácilmente el problema de la melaza como es un líquido hacer transportarla en grandes distancias se encarece mucho pero si yo tengo acceso a la melaza espectacular la glucosa este es un análisis de no vamos a entrar en detalles eso también está en el apunte estas son las características de la glucosa que usamos que se usa para apicultura la usamos de colores suárez este es el bloque que se logró vamos a puntualizarlo pero ya le adelanto la clave de la respuesta productiva que tenemos nosotros desde hace 15 años con el tema de los bloques multiditucionales la clave es no es tanto la combinación de los distintos componentes que vimos nosotros recién sino es la blandura que tiene el estado la consistencia que tiene las piedras que uno quiere rascarla con las que se venden en el comercio quiere rascarla con la uña y apenas la puede rascar no sirven para nada ¿por qué? porque el consumo que se logra de una vaca que está lamiendo todo el día no supera los 100 150 gramos por día y yo le aclaro que todos los días si no la vaca tendría una lengua especial de acero para poder lamer todos los días esos bloques que son piedras por eso la palabra de piedra viene de ahí para levantar los 100 120 gramos en el promedio de las piedras de las piedras o bloques duros el promedio no llegan a 100 gramos por día que una vaca coma a través de esas piedras 100 gramos de minerales y de citas de melaza lo que sea por día y todas tienen un poquito de urea que coman 100 gramos o que no coman es exactamente igual es decir aquel productor que está usando hoy una piedra y disculpen la vemencia que yo le pongo al tema porque estoy trabajando hace 15 años con esto y gracias a Dios estuve en un proyecto internacional recorriendo distintos países de Centroamérica y mis colegas de otros países me dice Aníbal ¿cómo lográs los consumos que vos estás logrando? que están el consumo mínimo y ya después Ariel Fabián Fernández nos lo va a contar su experiencia personal los consumos mínimos son medio kilo por día y el máximo hemos tenido en Villa Iris con Vaquillona Sangus un kilo por día ahora medio kilo es el piso y el medio kilo 600 gramos lo tuvimos en Suárez con estos bloques que estamos viendo de base de glucosa la clave es la blandura la consistencia yo con el dedo tengo que penetrar el dedo y entrar como si fuera un queso cuartirol un queso fresco no es fíjense como ejemplo está el queso fresco y el queso duro el queso de rallar la consistencia del queso de rallar no sirve tiene que estar mucho más fresco ahora para que esté fresco cuál es la clave esto que estamos viendo que esté dentro de un envase qué envase cualquiera ahora vamos a ver un montón de envases pero tiene que estar dentro de un envase el enemigo número uno de que endurece los bloques y eso provoca una caída en los consumos en forma significativa el enemigo número uno es el aire y el sol cuando todos dan contacto con el aire y con el sol se endurecen y caen los consumos y la clave del impacto en la producción de carne o de leche en el caso de ovinos que ya vamos a ver al final de esta charla y no tengo nada con caprinos me gustaría sé que hay una persona que está de Catamarca vinculada al plan caprino de allí me gustaría que tengamos un contacto futuro para ver si podemos hacer algo con esto que estamos hablando pero con caprinos este es el ensayo de Colón en Suárez esta es la calidad del bloque que logramos fíjese la flecha verde 45 de proteínas porque usamos pele de torta de soja de ahí de Colón en Suárez y la energía de la glucosa de la apicultura fíjese la calidad espectacular estas son dos bostas las dos son excelentes de ese campo la técnica de elaboración de los bloques todo esto está dentro del apunte no se preocupen por estar copiando los valores esto es similar a lo que acabamos de hablar hay un detalle donde el punto se dice urea en rojo y dice al final del proceso y eso es muy importante que la urea se vaya poniendo en la mezcla al final en la manera que uno se va mezclando y cualquier duda después le podemos dar la palabra a Fabián Fernández que es donde más experiencia tenemos hace 14, 15 años estamos trabajando en el tema mientras van echando el grano y los suplementos proteicos y demás hay que ir echando agua para que se vaya produciendo esa mezcla y vaya creando ese pastón que hablamos hoy nosotros acá estamos viendo la hormigonera de albañillería en Argentina que estamos hablando de animales de rodeo de más de 80 100 vacas de ahí en adelante la hormigonera es una herramienta espectacular para elaborar los bloques en otros países yo lo viví en Centroamérica que tiene menos animales capaz que tienen 40, 50, 60 animales vacas o animales adultos lo hacen en tambores en tachos no hay problema se puede hacer en cualquier herramienta para nosotros es muy práctico la hormigonera sigo de nuevo si se usa un Nutrilix no hay que usar Urea porque ya lo tiene el Nutrilix acá está Fabián Fernández era más joven en esa época en una charla que un taller que hicimos fue en junio del 2014 en el campo propio en el campo del Cabildo donde ahí está la gente y él estuvo haciendo toda la explicación de la elaboración de los bloques la finalidad de cada ingrediente esto voy rápido la melaza toda la fuente azucarada dijimos un azúcar es combustible que se aprovecha de forma rápida y fíjense que entre paréntesis dice parchitas acá hoy voy a vamos a hablar de dos términos que son simbólicos sencillos que son fáciles de entender todo el proceso metabólico que normalmente no es tan sencillo y voy a hablar de parchitas que son las fuentes carbonadas y voy a hablar de globitos que son las fuentes amoníaco de proteicas el amoníaco es el globito todas las proteínas vía urea o vía suplemento proteico termina en el rumen en globitos en amoníaco por eso acá la fracción de la urea se descompone en amonio globitos los granos que es energía carohidratos se transforman en perchitas y las fuentes proteicas lo que hablamos hoy generan globitos tenemos se juntan las perchitas con los globitos y permite la formación de bacterias ruminales que la proteína ruminal que la clave de todo esto que estamos haciendo esa proteína gracias a esa proteína ruminal que se genera nueva a partir de estos componentes del bloque permite mejorar los consumos de ese forraje fibroso de baja calidad es decir para dar un número una vaca de cría comiendo un rastrojo de cosecha un llorón seco un gato panning seco cualquier forraje seco una vaca de cría de 400 450 kilos no consume más de 5 o 6 kilos de pasto seco no consume más que eso gracias a estos bloques y gracias a esa proteína de esas bacterias ruminales esa proteína ruminal los consumos pueden aumentar entre un 20 y un 30% así que en lugar de 5 kilos se puede ir hasta 7 8 kilos de consumo de forraje más los bloques o el sal de nuevo los bloques y la alzar no son milagrosos generan una serie de compuestos químicos dentro del metabolismo animal que producen los grandes cambios pero para que eso ocurra insisto con algo que ya mencionamos es necesario tener altos consumos de los bloques por eso no es bueno que los consumos estén por debajo de 500 gramos si hay un problema hay consumos menor a 500 gramos tenemos que revisar qué pasa qué problema hubo en la construcción y elaboración de los bloques o algún otro problema externo que puede ser incluso problema de calidad de aguas una cosa también importante que no mencioné hasta ahora cuando aumenta cuando hay rebrote de los pastos naturales de los llorones o de cualquier forraje que empieza a rebrotar allá por la primavera septiembre octubre noviembre los consumos de bloques y de SAR caen en forma significativa hasta hoy después de 20 años de estar trabajando en todas estas cosas no le hemos encontrado una respuesta ¿por qué ocurre eso? honestamente soy sincero no todavía no lo encontramos porque hay una caída en el consumo de bloques cuando empieza a aparecer el verde en el potrero en el campo seguimos acá vamos a ver un poco lo que hablamos de las perchitas y lo que hablamos de los globitos uno de los compuestos centrales que se produce en el rumen que está en rojo es el ácido propiónico el ácido propiónico que sería una percha que tiene tres imagínense una percha de colgar ropa que tiene tres ganchos tres ganchitos en cada gancho de la percha del ácido propiónico se va a enganchar se va a conectar un globito de amoníaco y entonces queda cada percha tiene tres globitos de amoníaco la percha es de carbono y los globitos de amoníaco producto final ahí está la flecha síntesis de bacterias ruminales mientras más perchas y globitos tengamos generemos en el rumen más proteína ruminal vamos a generar para evitar que los globitos el amoníaco se pierda como urea en la orina y reducir la toxicidad y lo mismo que ocurre con las perchitas los ácidos grasos volátiles que se pierdan como calor se necesita simultaneidad si yo ahora vamos a ver unos gráficos que son bastante claros si yo no tengo simultaneidad de perchitas de energía con los globitos con el amoníaco los globitos el amoníaco se me pierde con la orina estoy fertilizando el potrero pero no estoy produciendo más bacterias ruminales lo mismo ocurre con las perchitas con las cadenas carbonadas con la energía si no tengo los globitos cerca simultáneo no cerca simultáneo se me pierde esa energía como calor con la transpiración del animal tampoco me sirve para producir más bacterias más proteína el almidón de los granos ahora lo vamos a ver de los granos moridos se degrada entre 1 y 2 horas posterior al consumo la urea se degrada en amoníaco también entre 1 y 1 hora y media posterior al consumo de la urea y en este caso es imprescindible usar granos molidos y ahora vamos a explicar bien cómo es el proceso metabólico que grano ya lo dijimos cualquiera el que tenga el productor el más barato en esto no hay diferencia en el resultado final acá tenemos un gráfico donde muestra que si yo uso urea y grano de cereal entero cualquier grano pero entero fíjense la urea es esta montañita verde que se me genera fíjense abajo está el tiempo se genera entre 1 y 2 o 3 horas y está el pico de la urea y como los granos son enteros la descomposición de esos almidones demoran 4, 5, 6, 7 horas depende ahí sí que depende el grano hay granos enteros que en 4 horas el maíz 4 horas 5 se degrada y genera esta montaña que estamos viendo y en el caso de cebada o de avena entera se prolonga un poquito más en 5 o 6 horas pero en los dos casos no se pierde no se genera porque ahí no hay sincronización de energía proteína no se genera las bacterias ruminales esas que yo decía esas proteínas ruminales que es clave para todo el proceso que estamos hablando la urea se pierde con la orina y la energía se pierde con el calor y la transpiración pero si yo al grano lo muelo lo que hago es justamente coincidir la montanita verde de la urea con la montanita amarilla o color chocolate beige de la energía y en esa simultaneidad logro la máxima síntesis de proteína microbial de nuevo es clave que el grano que yo uso en un bloque o en el ser esté morido perdón la urea en los primeros trabajos la disolvíamos en agua en realidad es todo un trastorno y otras veces la moríamos la urea bueno casi se intoxica el productor cuando la urea se toma contacto con el aire y la humedad se genera amoníaco y eso es tóxico el amoníaco hoy y no hoy hace 10 años estamos usando la urea de fertilizante como viene en gránulos ningún problema pero sí es importante el grano diferente tipo de envases fíjense acá tenemos todos los envases que se le ocurran los primeros ensayos fueron con envases de helado de plástico son envases de plástico de helado espectacular el gran problema de los envases de helado que no tienen mucha capacidad terminan siendo bloques de 7 8 10 kilos no más nosotros en lo de Fabián Fernández donde vemos las dos cajas son y bueno el fuentón también son experiencias que hemos hecho en el campo de Fabián que está hoy conectado y que nos va a decir algún comentario al final de la charla y estuvimos probando cajas que se elaboraron en Mar de Plata se elaboraron porque la idea era ver si podíamos elaborar muchas cantidades de bloques y hasta comercializarlo en su momento y estuvimos probando el peso que tendría que tener cada bloque para no tener ningún trastorno y el peso que tiene que tener para poder manipularlo y acuérdense que tenemos que manipular una cantidad de bloques importantes por día cargarlo de un galpón cargarlo a un carro o a una camioneta no debería pasar los 22-24 kilos entre 20 y 22-24 kilos es un peso óptimo para lograr para no no terminar hospitalizados el empleado el personal que lo vaya a mover los bloques y ahí se ven y fíjense que acá se ven los taruguitos de pele de girasol acá esta Patricia la señora de Fabián y justamente esta foto no es no es de casualidad nosotros le pusimos primero que Patricia es un aliado un socio intelectual y trabaja con Fabián a la par de él sino que quisimos ver si ella lo podía llevar levantar a la caja y ahí fijamos el límite de no más de 22-24 kilos porque de nuevo uno para que tengan un dato un número 20 kilos a medio kilo por día un bloque más o menos son para 40 vacas por día en un campo que tengan 200 vacas son 40 son 5 bloques 5 cajas que tienen que llevar todos los días a 200 vacas y multipliquen si tienen 300 vacas o 400 la cantidad de bloques que todos los días tienen que dar es muy importante entonces el peso es clave porque si no no se puede llevar adelante la experiencia que estamos hablando otra cosa que es muy importante disculpen que yo voy intercalando distintos comentarios en la marcha para que no quiero olvidarme no puede faltar bloques nunca de lunes a lunes tienen que comer los bloques y no voy a dar nombres pero alguien este pasó un fin de semana que no tuvieron los animales bloques por un motivo X que no me acuerdo y el lunes le pusieron los bloques y creo que se murieron dos o tres vacas porque estaban desesperadas por comer y no la vieron sino que lo mordieron de la desesperación que tenían por comer de nuevo es clave es clave que no le falte bloques por eso hay que tener la previsión de tener una buena reserva otro mensaje en la elaboración de los bloques se tiene que hacer a la sombra bajo los árboles o en un galpón y cuando se elabora se elabora lo ideal es elaborar para un día por semana para toda la semana si hay algún motivo que no porque son muchos animales porque no hay personal lo que sea que no se puede elaborar bloques para toda una semana por ejemplo uno dice bueno el sábado nos dedicamos a elaborar bloques y elaboran los bloques para la semana siguiente si por un motivo u otro no lo pueden hacer porque tienen muchos animales porque tienen poco personal o lo que sea se pueden elaborar bloques para un mes pero siempre hay que guardarlo en un galpón los bloques y si se elabora por más de una semana hay que ponerle un feeling arriba arriba de en este caso la caja tiene ese objetivo de taparlo pero si yo no uso una caja uso cualquier otro recipiente que sirve cualquiera y está en contacto con el aire en la parte superior yo necesito ponerle un feeling de plástico con un nylon arriba para que no tome en contacto con el aire y no se endurezca eso es un tema clave y a la sombra siempre acá está una foto donde está el animal comiendo acá hay otra foto con más animales comiendo le aclaro que los animales cuando los prueban se desesperan por eso necesitamos que siempre esté disponible esta es una herramienta muy interesante el productor que es Coronel Suárez que hizo que hace los bloques con la glucosa se la ingenió para hacer una especie de base para poner los bloques adentro de ese tipo recipiente ahora el motivo es para porque él suministra las vacas con los terneros al pie y el ternero con la madre con la vaca no puede comer bloques el ternero no puede porque tiene urea y el ternero lo mata la urea entonces él se ingenió otro se pusió en cubiertas arriba de una cubierta de tractor y él se la ingenió con esta herramienta muy interesante le anduvo de 10 porque el bloque lo pone ahí adentro y tiene acceso a la vaca la madre pero no el ternero acá acá están esto es en cabildo también acá están comiendo las vacas del fontón el problema del fontón es primero que son más pesados que las cajas de cartón pero además termina el plástico rompiéndose porque los animales lo muerden y se seca el sol y demás pero de nuevo puede ser cualquier cualquier recipiente se deben conservar esto lo estamos reforzando mensajes se deben conservar frescos y blandos hasta el momento de ser consumidos dentro de una caja de cartón o de cualquier otro tipo de recipiente y no más de 20 o 25 kilos para un mejor manejo el objetivo principal es aislarlo del aire y del sol ya lo dijimos porque endudece el bloque los consumos en animales grandes de medio kilo a un kilo ya también lo dijimos y animales de crecimiento es menor depende de nuevo la calidad del agua también que tengas en cada caso si yo logro esos consumos estos consumos de medio kilo a un kilo estoy logrando un consumo de proteína estoy hablando de un bloque de 40% de proteína 45 estoy logrando un consumo entre 250 y 500 gramos de proteína diaria aportada por el bloque por esas proteínas que vimos de ruminales de bacterias ruminales una vaca necesita una vaca adulta o un animal adulto un ovillo adulto de 400 kilos necesita de proteína consumir de proteína para cubrir los gastos de mantenimiento entre 150 y 200 gramos que significa que con este consumo que estamos logrando de medio kilo de bloque por día estamos cubriendo esos gastos de mantenimiento de proteína y todo excedente de esos 150 200 gramos va a producir o músculo o va a ayudar al feto que está en la panza del ternero o va a ayudar a producir más leche si es la vaca que está con el ternero al pie por eso yo les decía cuando los consumos están en 100 120 gramos de la piedra famosa que se vende en el comercio no se dice que son de 30 a 40% de proteína imagínense 100 gramos al 30% son 30 gramos de proteína o 40 o 50 gramos de proteína 50 gramos de proteína con respecto a 250 no hace nada 50 gramos no mueve la aguja estamos perdiendo el tiempo lo estamos auto engañando como productores la consistencia tiene que ser semidura no tiene que quedar como una piedra se deben la idea todo esto ya lo dijimos entre 8 y 10 días elaborados a la sombra y cubierta con un nylon cuando es cuando se elaboramos para más de 8 o 10 días y es muy importante y esto sí que quiero subrayarlo dijimos que el agua es importante para los consumos de bloques pero también es importante que el agua esté cerca o sea que lo ideal es poner los bloques alrededor de la bebida cerca de las bebidas porque los bloques tienen sales y las sales le dan aumenta el consumo de agua y si el agua no está cerca porque yo tengo la bebida en otra punta del potrero y los bloques los puse mal mal ubicados no me va a consumir los bloques porque los animales privilegian el agua antes que el bloque por eso tenemos que poner los bloques cerca del agua en aquellos lugares como en la Pampa en San Luis en Córdoba y en otras provincias donde tienen superficies muy grandes donde tienen monte los bloques hay que ponerlos en los lugares donde hay agua ya sea de aguas naturales de bañados o algún otro tipo de de reservorio de agua o bebidas pero cerca tienen que estar ahí si queremos que haya consumo de bloques ¿qué es el suplemento activado ruminal? el SAR el SAR tiene la misma composición que los bloques exactamente la misma la diferencia de presentación mientras que los bloques están dentro de un recipiente el SAR ahora vamos a ver una foto son gránulos son peles fíjense esto es el SAR ¿cuál es la diferencia? yo hago lo mismo uso la hormigonera hago todo igual la única diferencia que en lugar de la hormigonera pasarla a un envase de plástico de cartón lo que sea lo desparramos hay que poner una especie de alfombra o de lona a la sombra y pongo lo que descargo de la hormigonera esa masa de ese pastón que hablábamos hoy lo descargo y hago una capa de más o menos dos o tres centímetros a lo largo lo desparramos arriba de esa lona y con un rastrillo que yo lo ideal es ser uno de esos rastrillos caseros que es una es una tablita y poner clavos bastante gruesos como para que y simular un rastrillo para que con ese rastrillo con esos clavos van rompiendo los y estos que son tipo caramelo pellets el bloque y enseguida una vez que lo hace eso es cuestión de capaz de 15 o 20 minutos que uno hace toda la tarea enseguida hay que embolsarlo y llevarlo a la sombra la diferencia que el bloque está en un envase y esto ya sea de plástico o de cartón y esto tiene que estar dentro de una bolsa una bolsa de arpillera una bolsa con la de cereal es la bolsa que se usa normalmente ¿por qué? porque esa bolsa con esas bolsas se cargan en la camioneta y se la van a poner o en el víxer o en el carro forrajero que hablamos hoy o lo mezclo en un comedero con grano una de las experiencias que vamos a mostrar ahora es eso en el segundo bloque primer bloque ¿qué preguntas? te dejo a vos en el son bueno Aníbal gracias no lo hemos aclarado al principio pero lo hacemos ahora todas las preguntas que quieren hacer ya hay gente que las ha hecho por favor utilicen el chat escríbanlas y yo con mucho gusto se las retransmito a Aníbal así que vamos a comenzar Aníbal con esta con esta sesión la que rompió el hielo es María Clara que estoy buscando su su pregunta acá en el chat disculpen ya lo voy a encontrar acá está María Clara Mediavilla Aníbal probaste diatomeas como suplemento mineral no no probé y no la descarto pero de nuevo no puede superar el 5% de la proporción global del bloque la parte de minerales y yo no sé honestamente yo conozco la diatomea con otro objetivo de absorber incluso hasta absorber microtoxinas y demás no sé si salvo que utilice una proporción muy bajita muy baja porque hay diatomea mezclada con aluminio la estructura de diatomea tiene también una especie de esqueleto de aluminio yo honestamente si a mí me dan a elegir no usaría diatomea y si buscaría las sales minerales como hablamos hoy bien Nancy Grubera hola nosotros contamos con glicerol de biodiesel ¿cómo se puede usar? bueno es un excelente un excelente comentario es el reemplazo del azúcar o sea ese 25% o 20 25% de fuente azucarada de nafta de nafta de azúcares que se transforman en energía inmediata el glicerol es espectacular si yo tengo acceso al glicerol adelante uso glicerol sin ningún problema bien perfecto María Rosa un vigil pregunta Aníbal si podés dar alguna pista donde conseguir los ingredientes en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires perdón ¿qué ingrediente? y bueno ella habla de ingredientes los granos cualquiera la urea la que se consigue en los comercios locales el suplemento proteico en oleaginosas o en industrias locales de agroindustrias el único elemento que es diferencial es la fuente azucarada que dijimos hoy que puede ser glicerol hoy me olvidé mencionarlo glicerol melaza nutilíguen marfil glucosa de apicultura es el único suplemento que hay que ver en la zona que es lo que se consigue y con respecto a los minerales lo mismo que yo le decía hoy no es fácil conseguir una industria que venda los minerales pero si estábamos hablando sobre todo en Bahía Blanca hay una industria una fábrica no es fábrica sino es una sucursal de una planta de tandil que venden los sales minerales que acabamos de mencionar de forma separada individual quiero tanto dos kilos de esto cinco kilos de aquello incluso ya vienen los oligodimentos vienen todos mezclados pero yo y en Buenos Aires capital también hay otro proveedor de esto yo no puedo no sé honestamente en otra parte del país de Argentina pero es cuestión yo estoy seguro que tiene que haber porque a ver donde hay fábricas de alimentos balanceados que hay fábricas en distintas partes del país las fábricas tienen necesidad de poner los minerales en forma individual separados quiere decir que si hay una fábrica de algún balanceo cercana consulten a esa fábrica donde consigue las sales minerales y cuál es el proveedor y ahí le van a dar la respuesta bueno Aníbal coinciden Juan Pablo Rivarola y María Rosa en la pregunta ¿a qué edad pueden empezar a comer los terneros los bloques? cuando el ternero está por arriba de 150 160 kilos cuando ya el ternero es un rumiante como pre-rumiante por debajo de 150 160 kilos un ternero de aceite precoz un ternero de aceite anticipado esos no pueden consumir urea porque se mueren lo matan al animal pero a partir de 150 160 kilos en adelante hasta hasta el final de la vida de ese animal de vaca de ternero de ovinos de caprinos no hay ningún problema ningún problema bueno Eduardo Antonelli pregunta teniendo en cuenta los altos precios de soja trigo maíz como así también del Smartfield que no se consigue muy fácil y por ende hay que sumarle el flete termina resultando rentable la utilización de estos bloques y agradece bueno en realidad quienes me conocen a mi saben que yo no hago nada sin tener un estudio económico análisis económico no hago nada sin valorar la respuesta económica yo acá no lo mencioné en estas últimas charlas que estamos haciendo por videoconferencias pero yo lo digo en todas las charlas presenciales que doy en donde sea que a mi no me interesa el resultado productivo no me interesa más carne o más leche no me interesa me interesa que el productor gane plata y que no va de la mano la producción de carne o leche con la plata con el resultado económico por eso al final en el segundo bloque vamos a ver una serie de ensayos donde figuran los costos en dólares costos que sí hay que tomarlo con pinza porque son costos que se pueden haber hecho capaz que hace uno dos o tres años atrás y de pronto no son los representativos hoy el valor en dólares pero ahí va a figurar el resultado económico de esos de esos trabajos tanto con vacunos como con ovinos lo que es claro es lo que yo le decía hoy con un forraje seco con un rastrojo de cosecha de fina y de gruesa de fina es muchísimo peor pero muchísimo peor cuando lo vimos en la charla pasada un rastrojo de trigo de cebada que ahora ya están en la cosecha de trigo y que yo veo vacas con el ternero al pie comiendo ese rastrojo de trigo me agarro la cabeza realmente me vuelvo loco porque ese trigo ese rastrojo de trigo de cebada no tiene más de 2 o 3 puntos de proteína esa vaca necesita 12 de proteína 12 si esa vaca no come ya lo vimos en restricción nutricional lo vimos en la charla pasada si no come la calidad de dieta de proteína que necesita esa vaca con el ternero al pie esa vaca no se preña se viene abajo del estado corporal no da leche y la poca leche que da da de mala calidad y el resultado final es un ternero desastroso es un famoso ternero cola ternero que se ve desnutrido cuando un forraje un rastrojo de cosecha de fina y de gruesa lo de gruesa tiene 4 o 5 de proteína fíjense contra 12 hay una distancia larga cualquier forraje de llorón seco de gato en pan y seco cualquier forraje tropical la 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 digitaria las braquiarias cualquiera yo tengo estoy trabajando con todo eso seco no tiene más de 5 o 6 de proteína contra 12 que necesita el animal y los consumos con ese forraje seco no pasan lo que hablamos hoy una vaca de cría o un novizo de 400 kilos no pasan los 5 kilos por día de ese alimento y ese animal si es un animal de estetes pierde peso no es que gana pierde hoy vamos a ver resultados ahora en el segundo bloque con vaquillona sangus que hemos ganado 400 500 600 gramos y esa ganancia no es por el pasto es por el bloque entonces cuando analizamos los costos de los bloques tenemos que considerar que gracias a los bloques los animales ganan peso el animal la vaca genera más leche la vaca se premia y esa leche que genera esa vaca por esta dieta que estamos hablando mejora la calidad del ternero por eso hay muchas cosas que no es un efecto directo de cuánto qué ganancia tengo qué costo tengo de bloque y qué ganancia tengo de ganancia de peso porque no estoy considerando la parte reproductiva no estoy considerando que puedo tener hasta 20 o 30 puntos más de preñez si encuentra contra 60 o 70 puntos de preñez por eso estamos hablando de eso de la marginal su húmeda no estoy hablando con una alfalfa porque con alfalfa si yo tengo una alfalfa o un verdillo invierno o un solo forrajero no tiene sentido usar bloque recuerden que el forraje tiene que estar seco o semi seco si hay forraje verde en abundancia no usen bloque porque no se lo van a comer estamos hablando de usar bloques en zonas con problemas de calidad de forrajes y hay más de la mitad del país está en esa realidad por eso digo que ahora vamos a hacer análisis de costos no quiero profundizarlo más si tenemos algunas preguntitas más ¿cómo es retirando los bloques? perdón yo diría una pregunta más y entramos y después dejamos todo para el final ¿te parece? bueno dale si son 10.38 ¿cómo ir retirando los bloques cuando tenemos oferta de pasto de calidad? no no repetir una pregunta no la escuché bien ¿cómo ir retirando los bloques cuando tenemos oferta de pasto de calidad? ¿cómo empezar a retirarlo en forma gradual o de golpe? cuando ya se tiene pasto como para que el animal coma sin necesidad de bloques bueno a ver yo lo expliqué no expliqué y viene bien la pregunta para poder hacerlo no expliqué si hay que hacer acostumbramiento a los bloques no hay que hacer acostumbramiento o sea hoy hoy yo si estoy con un forraje seco que ahora a ver todos los productores que están conectados en esta charla que tienen trigo o cebada y están cosechando o algún rastrojo de gruesa lo que sea ponen los bloques y no necesitan hacer ningún acostumbramiento los animales solo siempre hay algún animal más curioso y es el primero que va a lamer y después viene el resto en cuestión de 3, 4, 5 días están todos comiendo bloques los bloques hay que ponerlos todos los días los bloques si en el peor de los casos uno dice bueno yo no voy a no voy a llegar tengo que hacer alguna tarea bueno en un día puedo poner bloques para dos días más o sea el lunes puedo poner bloques para el martes y miércoles pero no puedo no puedo y no no es aconsejado poner el lunes para toda la semana ¿por qué? por el sol lo seca dijimos el enemigo número uno es el aire y el sol por lo tanto si yo lo pongo todos los bloques en el potrero para toda la semana el jueves o viernes seguro que van a estar muy secos y ya el consumo cae de bloques y nosotros no podemos darnos el lujo tenemos que sostener altos consumos de bloques por ende si yo cambio pongo los bloques todos los días o cada dos o tres días y veo que empieza a rebrotar el forraje no pongo más bloques es muy sencillo no hay que hacer ninguna cosa rara pero no hay que hacer acostumbramiento bueno perfecto entramos en el segundo bloque mira dejame hacer dos o tres aclaraciones a la gente que hizo preguntas por el chat y todavía no se le respondieron que por favor tengan paciencia vamos a darle la respuesta al finalizar el segundo bloque ¿si? la otra cuestión es a los productores ovinos que ya la paciencia que están teniendo va a ser recompensada porque ahora ya en breve Aníbal va a hacer referencia a la parte de ovinos con respecto a este tema y tercera al finalizar la exposición de Aníbal va a dar la palabra para que cuenten brevemente sus experiencias a Fabián Fernández a Walter Ariel Segual y a Sebastián Ormechea que es de Intama Freddy así que bueno hechas estas aclaraciones te doy el pase Aníbal continuando por favor con tu exposición bueno entramos en el segundo bloque este más corto por eso lo tratamos de así dejamos un espacio para los comentarios los testimonios de estos tres profesionales productores que nos van a ayudar acá de nuevo estos valores son valores promedios y en algunos casos pueden ser superiores no creo que sean inferiores a los que se consiguen hoy por ejemplo el Nutrilick está dice 30 centavos de dólar por kilo y se puede conseguir a 20 centavos de dólar o sea 0.2 en lugar de 0.3 lo mismo con los granos fíjese el grano está 200 pesos dólares la tonelada y hoy se puede conseguir grano por 120 130 dólares y así todo el resto yo de nuevo estos son valores indicativos pero para hacer un cálculo pero y acá están abajo están los valores que tomamos fíjense en la harina girasol está 250 dólares la tonelada y hoy se consigue harina girasol a 180 dólares 200 quiere decir que el costo de los bloques hoy seguro que va a ser más barato que lo que figura acá acá dice 2,3 dólares cada 10 kilos de bloque seguro que si lo hacen con insumos locales seguro que le va a salir quizás no llega a 2 dólares o menos a lo que quiero llegar cuando hablamos de estos temas y a mí me causa gracia porque la vez pasada estuvimos hablando con gente de otro lugar y me decía ¿qué dólar uso? si dólar oficial dólar no dólar yo acá no hablo de dólar blue ni dólar nada dólar lo más probable que esté en el dólar oficial el productor cuando vende el cereal o vende la carne no le dicen dólar blue el dólar incluso el oficial menos descuento acá estoy hablando de dólar acá no es un problema de que valga un poquito más fíjense en la urea ahora que estoy viendo 450 dólares no llega a 400 hoy en el mercado de Argentina no sé los otros países que hay gente conectada por eso de nuevo esto es un valor indicativo después cada uno en su lugar en su campo en su ciudad haga los cálculos que corresponden efecto el primer trabajo que hicimos es con pasto puni y paja de bicachera en Villa Iris sobre vaquillonas de angus de 250 kilos fíjense en ese el forraje pastos naturales con semi verdes ahí están las vaquillonas el objetivo el objetivo fue evaluar el efecto de los bloques como fuente rica de urea en la ganancia de peso de vaquillonas con pastos naturales y determinar el resultado económico del suministro de los bloques se hizo en Villa Iris durante tres meses fíjense en el abril a julio del 2010 tres meses que tanto los naturales como los rastrojos de cosecha de gruesa como los pastos llorones como el gato en pali es una época donde los forrajes tienen muy baja calidad 30 vaquillonas angus de 274 kilos estamos usando vaquillonas angus que es como usar un formula 1 un animal que va a ser futura fue futura madre de ese de plantel de ese campo estamos hablando no es un animal animal de descarte una vaca de último que cría último terreno no una angillona de futura madre de ese mismo establecimiento y usamos dos tratamientos uno con pasto natural sol y otro con pasto natural más un kilo de bloque acá me comieron un kilo de bloques cada uno esta es la calidad de los bloques fíjense que las fechas verdes son indicadores y las letras color azul son indicadores de valores altísimos excelentes fíjense la proteína 41% la digestibilidad 81% y 33% de azúcar desolubre esto es producto de esa fuente azucarada que hablamos hoy de la melaza del glicerol del nutrilic de la glucosa lo que usáramos el consumo fue un kilo de bloque por animal por vaquillona y esta es la calidad de los pastos naturales que usamos de pastos naturales de pasto puño y baja bicacera fíjense en todas las flechas rojas y acá aparece un número en rojo la digestibilidad 56% baja puede ser peor también pero baja y los niveles de fibra 66% intermedio por eso es color rosado pero todos los valores fíjense todos los valores miren la digestibilidad como cayó de 56% cayó a 36% 35% y la fibra aumentó o sea evidentemente y lo mismo pasa con la proteína arrancamos con una buena proteína la letra azul el color azul da buena pero después cayó en esta realidad el tratamiento que comieron paja o pasto natural solo solo perdieron peso es lo que decía yo hoy estamos hablando de vaquillonas fórmula 1 de 270 kilos con ese yuyo el pasto natural o un rastrojo de cosecha o un llorón seco o un gato en pari o un forraje que sea en esa época de pleno invierno pierden peso pierden peso y acá perdieron 137 gramos por día por animal y durante esos 3 meses perdieron 12 kilos 12 kilos perdieron las vaquillonas las que tuvieron el pasto natural más el bloque ganaron peso y ganaron y ganaron 200 gramos fíjense que entre el tratamiento 1 y el 2 no son 200 gramos hay que sumar estos dos son casi 350 gramos a favor del bloque gracias al bloque ganaron 350 gramos por día es decir que si yo digo que gracias al bloque aumentaron 20 kilos de peso no, no es correcto hay que sumar 20 kilos más los 12 que perdieron en el otro tratamiento así que gracias al bloque los animales tuvieron más de 30 kilos de ganancia por eso cuando uno analiza bueno acá está dice acá está perdón acá no está abajo 32 kilos de ganancia por animal 3 meses nada más los peores 3 meses del año o 4 los peores meses del año en lugar de perder peso ganaron y si fuera un animal con vaca con el terreno al pie ocurría lo mismo porque esa pérdida de peso del tratamiento 1 impactaba sobre la próxima preniez o sea no se no se no se no preñaban no se no preñan con el desarrollo del feto con el desarrollo del ternero al pie de la madre es decir de nuevo quiero que se analice cuando analicen los costos de 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 elaboración de un bloque que es hay muchos efectos positivos que a veces no son fáciles de medir el avance económico está de nuevo con los valores esos del dólar de los bloques con un dólar más caro que el que hoy podríamos hacerlo pero quedó a favor 11 dólares por animal a favor tuvimos un costo de suplementación de 20 dólares por animal todo esto está en el apunte que yo les voy a entregar acá lo que hicimos un resumen de los principales cuadros pero fíjense en la flecha verde indica que es un número muy positivo y acá está el cálculo que hicimos acá pusimos el valor de la vaquillona más o menos un dólar al kilo y ustedes me dirán pero hoy la vaquillona está más de un dólar claro que está más al dólar oficial el dólar oficial es 85 pesos 87 y una vaquillona de este de este nivel de una de 270 kilos un angus seguro que está mucho más pero yo de nuevo yo el objetivo de estos de estos análisis son no es para porque si hay un yo sé que hay gente de Colombia de Uruguay de Paraguay de Ecuador en cada país tiene sus costos sus valores tanto de los insumos como de la carne por eso de nuevo tomemos como valor indicativo pero lo que soy seguro ocurre y yo eso lo firmo el resultado es positivo puedo ganar más plata o menos plata pero el resultado es positivo y recuerden una cosa no midan solamente las ganancias de peso midan la preniez midan el estado de los terneros midan otros factores que no son no son fáciles de valorar desde el punto de vista económico pero que tienen un fuerte impacto de la empresa las conclusiones los bloques deben lamerse haciendo un consumo está de disposición a 24 horas y eso permite un consumo constante de lo que hablamos hoy se acuerdan que hablamos de las perchitas los globos la simultaneidad de las proteínas y de la energía bueno el bloque el bloque multinutricional nos permite esa simultaneidad porque el animal está disponible las 24 horas y el animal come durante el día incluso durante la noche este es el segundo trabajo que hicimos pero acá comparamos los bloques también en Villa Iris los bloques versus el zar recuerden la composición química de los bloques del zar es exactamente la misma de hecho hacíamos un pastón lo transformamos en bloque lo poníamos en un envase y otro pastón lo transformábamos en peles con vaquillonas acá está la foto que usamos y acá en Villa Iris también tres meses fíjense la época donde acá hubo tres tratamientos pasto solo testigo pasto con bloques y pasto con zar fíjense que el pasto con zar no logramos consumir un kilo consumimos menos por ese impacto no tuvimos mejores resultados con los bloques que con el zar pero el gran problema que tuvimos con el zar es que nosotros el zar lo poníamos dos veces por día a la mañana mezclada con grano en un comedero y a la tarde y a la noche ya no había nada o sea a las dos horas de ponerlo ya los animales se lo consumían entonces hubo gran parte del día de las 24 horas que no tenían acceso a este al zar porque ya se lo habían comido en cambio la gran ventaja para un campo de cría o de engorde de estas regiones la gran ventaja del bloque la gran ventaja es esa que uno lo pone dentro del envase las 24 horas tienen acceso al consumo cosa que con el zar no lo pudimos hacer y acá fíjense la composición química exactamente la misma del bloque y del zar hubo pequeñas diferencias de azúcares pero muy baja los consumos son los que acabamos de hablar y la calidad es exactamente lo que hablamos hoy de los pastos naturales de baja calidad y estos son los resultados productivos que tuvimos fíjense que con testigo el pasto solo natural perdieron peso 12 kilos por animal pasto más bloques ganaron 20 kilos por animal o sea que la diferencia a favor de los bloques el testigo versus el bloque fue 32 kilos y cuando hablamos de zar el zar produjo casi 11 kilos por animal por vaquillona fíjense 11 contra 20 es decir tuvimos mejores ganancias de peso con los bloques que con el zar pero la explicación de eso la explicación fíjense 23 kilos contra 32 la explicación es por lo que dijimos recién el bloque estaba las 24 horas disponible aún de noche y el zar no al zar lo poníamos a la mañana y a las 2 horas ya se lo habían comido todo a la tarde lo volvimos a poner y también a las 2 horas se lo comían todo intentamos una tercera vez y nos dimos cuenta que desde el punto de vista operativo no era práctico entonces ahí calificamos calificamos este mensaje es que para un rodeo de cría para un crecimiento que están con esta característica de los forrajes que están que sean menos de 300 animales le aconsejo el bloque sin duda ahora si yo tengo un mixer un carro forrajero o algo para poder mezclar el zar con el resto de la dieta que puede ser con ensilados con rollos molidos o con con granos lo puedo mezclar y lo puedo entregar en comederos grandes y que permanecen aún a la noche uno puede poner más cantidad de esa mezcla de esa ración mezclada la puede poner a la noche para que a la tardecita para que esté la gran parte de la noche en ese caso en ese caso el zar funciona de 10 y si yo tengo y esto es a favor del zar si yo tengo un rodeo por arriba de 300 vacas yo creo y hay un productor que no le voy a dar nombre es un profesional de Pehuenco que me llamó hace poco donde me dijo quiero hacer los bloques y le digo ¿cuántas vacas tenés? tengo 500 vacas y le digo no te aconsejo por un problema de operativo de elaborar los bloques del personal y me dice no, no yo tengo mucho personal no tengo problemas digo sí pero no te lo aconseguí igual bueno le mandé toda la información que tenía disponible se la mandé y me llama el otro día y me dice Aníbal tenías razón no puedo hacer los bloques porque era demasiada cantidad de bloques que tenían que hacer imagínense 500 vacas a medio kilo por vaca son 250 kilos de bloque dividido 25 kilos me da 10 bloques por día por 10 días son 300 bloques por un mes tengo que hacer 10.000 bloques no, a ver 300 bloques por 3 son 10.000 son 1.000 bloques por mes y 3, 4, 5 meses honestamente cuando el número está por arriba de 250 vacas yo no aconsejo el bloque aconsejo el SAR o en el caso el lamedor ese de Nutilic que lo puedo poner y ahí puedo tener las vacas que quieras puedo tener 5.000 vacas con distintos lamedores y le estoy aportando prácticamente lo mismo en calidad que estos bloques este es el tema de los costos y esto refuerza lo que acabamos de decir recién que el bloque está a las 24 horas y el SAR no ahora yo voy a en realidad yo sé que ahora está Sebastián Eormaichea que fue quien hizo estos dos trabajos con ovinos en Patagonia en la experimental de Río Gallegos y yo voy a hacer un comentario muy rápido porque acá si hay algo valioso que él lo explique que él lo comente los detalles y el pormenor del día a día de los resultados que él logró Sebastián acaba de doctorarse hace muy poco en Córdoba es cordobés estaba en Patagonia prestado pero ya volvió a su cordobés natal donde estuvieron haciendo trabajo desde el año 2015 con bloques y con SAR ellos tuvieron yo a ver yo de ovinos no sé nada por eso voy a repetir lo que está escrito que es producto de él el informe que hizo Sebastián yo lo reduje a un a un powerpoint pero por eso quiero que después nos comente las características de esto porque uno de los objetivos que ellos midieron fue modificar el hábito de pastoreo de los ovinos buscando aprovechar toda la superficie del potrero quiero que él lo explique que en Patagonia esto aparentemente es muy importante hola a ver Sebastián yo yo no sé yo sé que estás conectado pero me yo termino esto y te doy la palabra a vos y después le doy la palabra lo voy a presentar rápido y vos comentalo porque si no vos no sabés lo que yo tengo en la diapositiva preparada salvo que quieras ahora hacer un comentario de esta diapositiva muestro la otra y haces un comentario de la otra te lo dejo a tu disposición Sebastián bueno primero nada saludarte Aníbal muchas gracias por permitirme participar y contarle a los espectadores digamos lo que hicimos en Santa Cruz y sí por la filmina quería corregir algunas cosas no sé si esa filmina corresponde al ensayo que hicimos en Santa Cruz sí sí esto es un resumen faltan hay tres o cuatro más por eso digo lo primero está está correcto la duración en realidad fue 30 días no 60 porque en realidad 60 días duraron los dos tratamientos primero sin bloques y luego con bloques por eso sí son 60 días en total pero 30 días con los bloques los animales no eran ovejas preñadas sino eran capones merinos multipropósitos y los cuadros eran cuadros perdón perdón Sebastián no no pero dejame mostrar esto porque acá ahora hay indicadores que vos me presentaste de vaquillonas perdón de vaquillonas de ovejas no no dejame presentarlo y termina y te doy la palabra a vos para que hagas las correcciones estas que corresponden dejame si no va a haber si no va a mezclar todo esto esto yo a ver yo transcribí los el informe que vos mandaste puede haber confundido el hecho de que junté dos ensayos juntos de los 60 días pero esto esto es tuyo no hice más que un corte y pegue estos son los aditivos que vos usaste en esa época usaste el Smartfield porque te lo envió la empresa hasta allá la harina no estarás confundido con lo de Marcelo Aguilar que también es en Santa Cruz no bueno es posible que haya información de él también guarda y eso coincido acá puede ser porque yo tenía dos trabajos este por lo posiblemente este sea de Marcelo Aguilar porque esto este está hecho con con acá acá se ve los pellets los envasados y sin envasar vos hiciste eso trabajaste con eso claro los míos son los de abajo los sin envasar está bien bueno yo dejame dejame que termine que es posible que sea que uno parte del error que que los dos trabajos que tengo acá no sean los dos tuyos sino que uno sea de Marcelo con el cual no tuve no pude contactarme con él para esta charla de hoy donde de nuevo acá tenemos un tratamiento con 30 ovejas con mildo pasto natural sin bloque o usar y 30 que sí comieron con bloques desmoldados y 15 con desmoldados y 15 sin desmoldar del envase plástico donde yo el mensaje que tengo en el informe de hace unos cuantos años es que no hay que desmoldar el bloque porque se endurecen y y acá está la composición química los elementos que no los elementos usaron avena grano de avena es marfil raicillo pele de cebada los baldes estos son los costos que me pasaron acá está Marcelo Aguilar vos no lo hiciste con él no 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 pero me acaba de mandar un mensaje te confirmo que lo que estás describiendo no sé si están mezclados pero gran parte es el ensayo de él ah bueno 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 quiere decir que está está conectado porque lo debe estar viendo esto también bueno está conectado acá estos son valores que venían ellos perdón decía que Marcelo está conectado ah está conectado bueno fantástico bueno ahora termino entonces va a haber dos de ovinos y dos de vacunos para hablar pues esto esto se termina se termina acá acá nomás porque estos dos la parte de ovinos es la parte final de nuevo todo esto estas son fotos que me mandaron de allá de Patagonia acá estas son los peles que hacían fue un ensayo desde allá acá capaz que tengo que Sebastián si vos no estabas trabajando con el SAR me equivoqué yo en lugar de poner Sebastián tenés que haber puesto Marcelo pero bueno esto es y acá están las mediciones consumo la premia por ecografía se registró peso vivo costo de producción los resultados que la suplementación con bloques tratamiento 2 duplicó de 30 a 30 de 60 por ciento de de corderos logrados versus 33 por ciento los que no consumían bloques aumentó y yo acá repito como un loro porque no es mi tema una mayor cantidad y calidad del calostro en las primeras horas de vida hubo un mayor peso al nacer de los corderos un kilo 200 promedio superior versus el testigo sin bloques hubo mayor peso vivo de los corderos en el lote suplementado al final del ensayo dos kilos promedio dos kilos y medio promedio y acá están las fotos trabajando las ovejas que no recibieron suplemento perdieron cuatro kilos por día perdón durante el ensayo el tratamiento dos aumentaron acá bueno se corrió cinco kilos es cinco kilos por cabeza o sea uno perdió y otro aumentó quiere decir que el efecto de los bloques fue de nueve kilos a favor el consumo diario promedio de los bloques fueron 70 gramos por animal siendo mayor o no perdón fue 70 gramos más el bloque que no se desmoldó versus los que se desmoldaron no perdón estoy leyendo más 70 gramos fue el promedio 90 gramos de consumo de bloques fueron los que cuando no se desmoldó el bloque y 50 fue cuando se desmoldó entonces por eso la bueno esto refuerza el mensaje de que hay que no hay que desmoldarlo estas son las uvejas que cayeron estas son imágenes de allí y las conclusiones los bloques especialmente los que se mantuvieron dentro del envase de plástico o del SAR arrojaron resultados similares y muy positivos en el incremento de corderos logrados en el peso de las ovejas de los corderos al nacer y al final del ensayo el costo de producción fue adecuado y los bloques dentro del envase permite conservar el material fresco y blando y mejora el consumo y la respuesta productiva se concluye que el uso de bloques y de SAR es muy positiva con ovinos y más en condiciones adversas de la estepa patagónica bueno acá termina y acá viene yo ahora ahora los dejo a ustedes a Sebastián y a Marcelo si están para hablar de ovinos y cerraríamos con los dos testimonios de Fabián Fernández y de Ariel Sebal en Macuno pero ya que estamos hablando de ovinos me gustaría que hablen ellos evidentemente dejé mucha información afuera pero es imposible porque son si no se hace demasiado largo la charla a ver me gustaría que hagan que vos Sebastián comentes tu experiencia con los bloques con ovinos independientemente del ensayo sino tu experiencia y hay muchos productores de ovinos que están conectados hoy y que están esperando tu información y si está Marcelo cerca también sería bueno escucharle a él bueno Marcelo lamentablemente dice que no tiene audio así que no puede no puede hablar seguramente porque está muteado después que hables vos vamos a intentar de mutearlo así así puede hablar lo intentamos la gran diferencia que hay entre los ensayos de Marcelo y el mío es que Marcelo se dedicó mucho a la parte productiva y yo me dediqué a cuestiones de comportamiento del animal de distribución espacial acá en Patagonia sabes Aníbal seguramente el resto de los espectadores que trabaja sobre grandes cuadros de pastoreo que pueden ir hasta 5.000 y más hectáreas y uno de los grandes problemas es la heterogeneidad en el pastoreo los animales se distribuyen demasiado heterogeneamente y sobrepastorean algunas áreas y subutilizan otras entonces dentro de mi estudio de doctorado era importante poder ver si podemos aplicar alguna técnica que mejore la homogeneidad en el uso del pastisario y del cuadro entonces dijimos bueno vamos a hacer bloques que funcionen como atractivos bloques nutricionales que funcionen como atractivos para colocarlos en el sitio estratégico del cuadro bueno utilizamos las ideas de Aníbal y a pesar de no haber podido hacer todas las recomendaciones de Aníbal por diferentes circunstancias que ya les voy a explicar funcionaron bien y mejoramos significativamente la homogeneidad del pastoreo en esos grandes cuadros nosotros hicimos los bloques con la misma composición que les explicó Aníbal utilizamos como fuente proteica de proteína verdadera peles de girasol y como fuente de cereal una avena que lamentablemente no la pudimos moler así que bueno eso hizo que no quedaran también los bloques y también tuvimos que desmoldar los bloques porque como estaban en baldes de helado si los dejábamos sin desmoldar se iban a terminar volando con los vientos patagónicos o sea a pesar de no haber realizado esas dos recomendaciones las que acuerdo con Aníbal sin embargo funcionaron los bloques los animales tuvieron un consumo que promedió los 70 gramos por día por animal que para una abeja está muy bien con picos de 100 a 120 gramos por día en ese ensayo como les digo mi objetivo no era productivo por eso no me di ganancia de peso pero si puedo decirle que los animales consumieron los bloques y que bueno que mejoraron la mujer en el pastoreo eso sintéticamente a nivel mío me parece que no tiene sentido que me explaye demasiado ahora a ver como resumen vos a un productor ovino que está que no sé quiénes son los que están conectados y qué características tienen los campos de donde ellos tienen los animales pero ¿se lo recomendás o no el uso de los bloques en un plantio de ovinos? sí definitivamente definitivamente en Patagonia tenemos un periodo de pasto seco por darle un nombre a la salida del invierno donde el animal bueno no tiene nada de proteína para levantar en el campo con lo cual se disminuye su capacidad digestiva de ruminar aplicarle estos bloques con altos contenidos de proteína que te lo puedo confirmar porque nosotros hicimos análisis químicos de los bloques que hicimos y la proteína nos dio muy alta a ver voy a confirmar ya mismo el porcentaje de proteína 43,6% nos dio cuando hicimos los bloques con indicación y y ante la escasez de proteína en esa parte del año que estamos hablando de dos o tres meses donde hay muy poca muy baja calidad del pastizal colocar bloques no solo mejoraría la homogeneidad del pastoreo sino seguramente mejoraría la performance de los animales al menos mantener peso acá tenemos fuertes pérdidas de peso en invierno porque los animales no tienen que comer excelente tu comentario Sebastián no sé si habrá alguna opción de conectarlo el flaco Givelli con Marcelo mira me comuniqué con Marcelo él me dice de que no tiene posibilidad de habilitar audio ni cámara en la PC que tiene así que lo que comenta ahora yo voy a poner el correo electrónico de él para que cualquier consulta que tengan se la deben los participantes al mail y eso es bueno es bueno porque hablamos con con Mechi que es el agente de proyecto de la región es bueno y lo mismo está Ivana en en la en la sur de Buenos Aires de que tengan contacto con los correos de ambos de Sebastián y de Marcelo para el futuro para poderse en contacto y hacer evacuar otro tipo de de dudas o comentarios que a veces en estos espacios no se pueden hacer yo lo que daría entonces para ir los dos últimos testimonios hablando ya este espacio de videoconferencia a Fabián Fernández que es el más veterano de uso de esta de esta técnica donde hemos hecho distintos tipos de eventos hemos tenido un taller práctico en su campo y después fuimos invitados a La Pampa a una sociedad rural a dar una charla sobre esto a Macachín y tuvo en ambos lugares tuvo un éxito muy grande porque de nuevo él es el que lo hace y que lo usa y que tiene los resultados y uno lo que hace es transmitir la información de esos trabajos pero el valor que tiene la palabra del verdadero productor o testimonio no es incalculable por eso me gustaría Fabián que vos hagas un resumen de tu experiencia de todos estos años y consejos recomendaciones qué cosas no hacer y qué cosas sí hacer buen día Aníbal y buen día a todos bueno voy a tratar de transmitir algo si bien ya lo dijiste todo vos y las bases que fueron tuyas nosotros lo que tratamos de hacer la experiencia acá hoy no sé una reflexión que me acuerdo que preguntaron de costos y vos le tiraste los costos de los bloques yo voy a decirlo groseramente porque soy muy paisa para esto no sé lo que sale un bloque y a veces por ahí no interesa no interesa por primero si mido cuando hago un sorgo tenés un llorón diferido y el aprovechamiento en vez del 100% es del 70% ya ahí tengo un aumento de carga el estado corporal de las vacas por ahí no es hermoso pero no hay debilidad en la hacienda no hay incoordinación en el tren posterior que vos ves cuando una vaca está delgada y hasta flaca no hay retención de parto las preñeces no te voy a decir que las mejora al 100% porque después hay que usar otras herramientas más pero la preñez son buenas el ternero no hay pérdidas de terneros y son todos puntos que suman y mucha plata después a veces el costo del bloque y la mano de obra pasaría a ser insignificante con carga animal pérdida de terneros y atraso pérdida de preñez a futuro después con respecto a conformación de los bloques ya medio lo dijiste vos lo vamos a repetir si querés acá cuando se hacen que son de las pruebas y errores que cometimos con vos que de entrada no damos con la tecla se agrega el esmarfil el porcentaje de esmarfil en la hormigonera después agregamos ay parate que no me sale bueno la raicilla de cebada o pele de girasol el aporte proteico que tengamos después la parte de grano se le vuelve a agregar agua porque eso se tiende a secar se le vuelve a agregar agua y después en un puentón ya tenemos la proporción se prepara para 50 kilos en la hormigonera te alcanza para hacer 50 kilos de mezcla ya después está mezclado la uria la cal y el yeso y si uno quiere el aporte proteico y se le va agregando y a medida que se le va agregando se le sigue agregando agua manteniendo esa estructura pastosa hay que dejarlo que se mezcle bien por la distribución más que nada de la uria y bueno después a los bidones o a lo que uno utilice nosotros lo que más dentro de todas las pruebas que hicimos con vos bolsitas de nylon cajas de todo los baldes de helado al inicio lo que anda muy bien y es mejor que las cajas esas que usamos es el bidón de glifosato te queda la manija te entran entre 15 y 17 kilos de perdón Fabián por disposición está prohibido el uso de bidones para todo tipo de consumo hasta el animal hay que desecharlo por eso no es recomendable hacerlo disculpame perfecto no no dije nada de cualquier manera yo te voy a decir lo que hacemos te estoy haciendo los cortamos los tiramos adentro del tanque capaz que quedan una semana y después recién los utilizaríamos no sé si habrá algún otro tipo de efecto después pero si es por los bidones o por algo creo que nunca tuvimos ningún tipo de problema en la hacienda de ahí en más es muy práctico muy cómodo pesa entre 15 y 17 kilos los manoteás de la manija los revolás arriba la camioneta y después de igual manera se distribuyen pero bueno no dije nada cada cual use lo que puede en el caso de mi hijo que tiene otro lote trabaja de hacienda y es más fácil lo hemos hecho con un medio tambor se echa el bloque multinutricional adentro de un medio tambor y lo cargaba con un aparejo y después lo baja de la caja de la camioneta y le dura una semana más o menos le duraba a él le servía eso y a mí me servía lo otro por edad cintura y todo eso me era más fácil bajar cantidad y más livianas que un tambor lo que hacemos con respecto a cuando se empieza a dar las vacas ya lo conocen y lo consumen bien entonces lo que lo hacemos es en forma gradual no echamos la cantidad de golpe porque la hacienda esta nuestra lo conoce y le tiran y se desesperan y le tengo miedo honestamente a perder un animal lo que dijo Aníbal cerca de las aguadas no sé hablemos de un número 100 vacas tirarles 2-3 bloques camorrean bastante al otro día 4-5 hasta que vos veas que la cantidad de bloques se hace a la necesidad de los animales y te da 8 te da 10 por día y ahí lo estabilizas y vas a notar lo que dijo Aníbal que no se sabe por qué el día que agarrés la loma de piedra y esté el sorgo diferido que le das parcela y le tocó medio potrerito de loma de piedra y ahí reigrá o el verdín que vos quieras ese día te van a dejar la mitad un 60 un 30 un 40% los bloques solita se restringe y cuando terminás que hoy también preguntaron cuando terminás con los bloques y la vaca te lo va a decir el día que baje el consumo de a poquito va a ir bajando el consumo del animal y cuando lo baje del todo vos vas a ir restringiendo los bloques para que no queden expuestos al sol dando vuelta lo ideal es que nosotros tratamos de hacer que se entregue lo que se consume por día y si el domingo no vas a trabajar o el sábado y domingo no vas a trabajar ponele todos los bloques para el sábado y el domingo lo que ya aclaró Aníbal y no llegues al lunes a darle los bloques porque si no las ganas de comer son grandes y hay vacas más voraces que son las primeras que vienen y alguna consecuencia puede haber porque lo hemos vivido importante lo que dijo Aníbal el Nutrilip si utilizas el Nutrilip acordate de sacarle la uria porque ya me pasó también de olvidarme de sacarle la uria y después aparece con las vacas al otro día lo encontrás y no sé a grosso modo qué más decirle pero que es una herramienta más las zonas como nosotros qué sé yo de pastos duros secos no sé los sorgos tienen un alto costo a veces no es fácil lograrlo y dejar fibra para el invierno y asegurar el sustento de la vaca con el bloque multinutricional es una muy buena herramienta porque si no no podríamos mantener las vacas en el campo para que nos permitan vivir sabemos que hacemos tantas hectáreas y con ese bloque cuánto cuesta no importa lo que sí que el resultado final es bueno la vaca vive no se muere no se cae vuelvo a repetir no hay retención de placenta los terneritos nacen bárbaros y las preñeses si el año es muy cruel bueno uno verá si hace un destete anticipado precoz o da servicio induciendo celos pero realmente vale vale la pena y más en campos grandes o chicos la verdad que es muy bueno no se me ocurre más nada Aníbal muchas gracias por tus comentarios evidentemente si para tu vos manejá manejalo a tu criterio pero para tu referencia llevamos son 11 y 22 tenemos algunas preguntas yo creo que tenemos que responderlas todas si no tenés razón a ver Fabián perdón Ariel me gustaría que agregues algo que Fabián nos dijo o que cosas que vos viste y cortito y ya vamos a las preguntas por favor sí yo a mí me gustaría me gustaría contar un poco la experiencia personal de de haber estado en el campo de Fabián que él muy amablemente nos abrió las puertas a principios de año una mañana de verano estuvimos en el campo de él al grupo de cambio rural de Villarino Norte y tuvo la amabilidad de mostrarnos los muchísimos años que él lleva de experiencia haciendo estos estos bloques yo lo que lo que yo quiero como como una opinión personal yo coincido totalmente con Fabián que el que encare los bloques nutricionales por el lado del costo que no lo encare directamente porque no hay tantas cosas que medir para para contrarrestar el costo de un bloque nutricional que directamente no vale la pena ponerse a sacarlo porque seguramente excede ampliamente el valor de un bloque todos los beneficios que eso puede llegar a traer para una explotación agropecuaria pero yo hago hincapié en esto cada uno sabe para qué lo usa cada campo es un mundo y Fabián y yo sabemos que la zona en la que nos encontramos yo todavía peor que Fabián es el sudoeste bonaerense y esto es una gran rueda de auxilio para cualquier productor del sudoeste bonaerense acá no hay que buscarle la vuelta por los costos yo lo que sí lo que sí yo tuve la suerte porque acá hay muchos mitos con este tema de los bloques nutricionales hay muchos detractores que son los detractores de siempre que todos ustedes los que están conectados y saludarlos saben que hay muchas personas que donde unos ven oportunidades y los otros ven todos problemas y yo me gusta y ver el resultado de varios años de experiencia de él y ver un procedimiento muy aceitado que él tiene y hace que eso que él fabrica se vea muy fácil de hacer por eso es interesante verlo a él como se hace todo por eso todo esto depende de la experiencia personal de cada uno seguramente cualquiera que arranque por primera vez a hacer esto se va a tener al principio agarrar un poco la cabeza porque hay que respetar muy bien las proporciones yo me acuerdo cuando Fabián nos dio la charla yo le pregunté al final de todo lo que nos explicó tan amablemente digo Fabián decime cuáles son los tips que vos tenés que tener en cuenta cuando vos fabricás esto y él tuvo la amabilidad de remarcarnos muchas de las cosas que hoy Aníbal comentó las proporciones una pavada la forma en que se agrega la uria y la cal y al final como él lo va espolvoreando dentro de la hormigonera son pequeños son pequeños secretos que él los tiene él probó tantas veces hasta que logró lo que sale cómo lograr la consistencia de esa banda como el queso que dice Aníbal que uno le apoya el dedo y se une el dedo pero después de todo eso después de todo eso muchas veces los detractores dicen no porque va para manipularlo y qué sé yo y que esto que el otro no tengan la menor duda de que esto tiene muchísimos más beneficios que los problemas que puede traer fabricarlo pero habría que verlo Fabián habría que ver lo que él cuenta y lo que él hace y realmente no es tan complicado o él hace que no parezca tan complicado cuando lo fabrican junto con un lugar la verdad que es muy lindo ver lo que él hace y cómo lo cuenta y lo sencillo porque él en un ratito que estuvimos ahí a la sombra fabricó las piedras nos regaló piedras y realmente no parecía tan difícil por eso yo más que nada mi reflexión hablar de esto para mí sería una falta de respeto a mí me los presentaron este año yo lo vi como se fabrican y de esto Fabián voy a hablar largo y tendito yo lo que sí puedo lo que sí puedo decir es en resumen vean tengan una experiencia personal no se piensen que la primera vez que los hagan les van a salir porque Fabián les llegó mucho tiempo hay mucho mito con esto pero créanme que los beneficios de esto pueden ser muchísimo más grandes de lo que pueden llegar a ser los problemas y respetando ciertas cosas como las cantidades las proporciones la consistencia para mí en el caso mío particular puede ser un grandísimo una gran rueda de auxilio en los momentos en que el pasto está seco como dijo Aníbal Covacas Mayor último ternero etcétera que muchas veces no busquen siempre generalizar esto se puede usar para una proporción del rodeo para lo que más lo necesite del rodeo y encámenlo por ese lado no por ahí como dijo Aníbal venir con querer dar el bloque a 500 vacas porque puede ser hasta puede llegar a ser ineficiente o que no se necesite porque esto se necesita en ciertos momentos en ciertas épocas del año con ciertos animales y con una cierta cantidad de cosas que se pasan por la zaranda y termina siendo una cierta proporción del rodeo yo no tengo mucho más para agregar yo quiero solamente transmitirle la experiencia de haber tenido casi una charla personalizada que nos dio Fabián ver la sencillez con la que él lo prepara una cosa muy pura a lo largo de los años que lo tiene si alguna vez pueden ir no sé si Fabián se le va a llenar el campo de gente para ver cómo se hace en los bloques pero realmente es digno de ver y todo hace que parezca muchísimo más sencillo por eso bueno yo agradezco la oportunidad de poder contarles lo que yo vi y cuál es la utilidad de lo que yo vi que puede usarse esto muchas gracias Ariel a ver yo creo que podemos generar una visita guiada con con arancelada si te parece Fabián ponemos una una alcancía a la entrada y que cada uno ponga como cuando uno va a la misa ponga alguna contribución y de paso te viene bien a vos a tu economía a ver Flaco yo creo que hemos tenido una experiencia muy linda no siempre se tiene esta oportunidad de tener testimonios en vivo y en directo de los de los involucrados y ahora quedaría a las preguntas que tenemos por delante incluso algunas de las preguntas seguro que van a ser a ellos así que adelante Flaco bueno como no muchas gracias a los productores y a los compañeros de INTA que han realizado su su aporte para el tema bueno vamos a arrancar con lo que nos quedó del bloque anterior ¿me parece Aníbal? dale dale bueno de Pablo Trabuco si formulo con melaza en exceso el bloque puedo generar un exceso de consumo y de ser así podrían comer una mayor proporción de uria con su consiguiente riesgo moraleja ojo con las proporciones al formularlo uno ¿esto es correcto? no no a ver Ariel dijo una cosa vinculada a lo que a la experiencia de Fabián de 12 años de trabajos están las pruebas y errores que uno va ajustando a partir de cada caso que uno va haciendo primero a medio vamos a hacer un ejemplo para que todo el mundo se quede tranquilo con el tema de la uria a medio kilo de bloque por animal y por día medio kilo al 10% de uria son 50 gramos de uria una vaca consume de medio kilo a un kilo si fuera medio kilo serían 50 gramos de uria al 10% si fuera un kilo de bloque al 10% son 100 gramos de uria una vaca un ovillo por arriba de 350 kilos puede comer hasta 200 250 gramos de uria sin ningún riesgo de nada quiere decir que estamos muy lejos muy lejos de riesgos de intoxicación pública muy lejos un detalle interesante que dijo Fabián recién cuando mezcla la uria la mezcla con sales con sales minerales y con la cal y la entrega al final o sea él hace una premezcla la entrega la pone en la hormigonera al final y algo que dijo él que es muy interesante que le dio le da el tiempo suficiente a la mezcla con la hormigonera para hasta que logre una mejor distribución o una buena distribución de estas sales y la uria en la masa total pero no hay ningún riesgo ahora no es bueno aumentar salir de esas proporciones que hablamos cuando hoy hablamos de la fuente azucarada hablamos de 20 25% a ver si yo aumento al 40 le estoy restando proteína o sea esto es un balance el 100% por eso yo insistí no más del 5% de sales no más de de cada una no más de 10% de uria de cada una de las proporciones porque tiene que mantener un equilibrio los bloques multinutricionales bien elaborado es el mejor alimento balanceado que uno podría llegar a darle a un animal tiene todo todo tiene las energías de los azúcares tiene la energía de los almidones tiene el amoníaco de la urea tiene el amoníaco de la proteína valvera y tiene los minerales por eso digo un bloque bien elaborado manteniendo las proporciones que hablamos y que va a estar en el apunte en la publicación que se le va a mandar no hay ningún riesgo de nada y vamos a lograr la máxima eficiencia y la máxima producción Aníbal acá hay una consulta de Marcelo Aguilar pero es referente al tema costo que se trató ampliamente pero yo no tengo la verdad que no no recuerdo si lo hablaste esto por eso te te hago la te reitero o te transmito su consulta para que no quede en el aire y no quede sin responder tal vez que ya la respondiste pero no me acuerdo ¿qué costo aproximado tiene por animal suplementado? bueno vamos a lo de ovinos esto es el resultado de que me mataron ellos los costos a ver vamos rápido este costo por kilo de bloque 53 centavos de dólar estos son valores de él pero de nuevo son valores de hace 3, 4, 5 años por eso lo mismo que yo hoy mencioné con los bloques con los trabajos con vacunos no tomemos al valor en sí acá figura 2,25 dólares por animal pero seguro que hoy si yo tengo que hacer estos bloques seguro que voy a van a ser más baratos porque están sobre los que los trabajos míos seguro están todos sobreestimados los valores porque son valores históricos y hay momentos del ciclo productivo que los valores están más bajos que el histórico y a veces están ligeramente más altos pero hay algo que quiero reforzar que lo dijo Fabián y que lo dijo Ariel no analicemos el tema de los costos de los bloques como un número frío porque no podemos darle valor numérico al impacto de la preniez al impacto de la carga es un detalle que me olvidé de hablar aumento de carga gracias al mayor consumo de esos forrajes de baja calidad al efecto del estado corporal al efecto de los terneros al efecto de la preniez y del feto todos esos factores adicionales es muy difícil darle un valor pero tiene un impacto económico en el sistema productivo altísimo no es lo mismo destetar 20 terneros más que destetar 20 terneros menos o destetar terneros de mejor desarrollo o tener más preniez o sea por eso digo hay factores que no lo estamos considerando cuando hacemos el balance frío de costos y de ingresos de ganancia de peso bueno acá le digo a José Afraes que la segunda pregunta ya acabas de terminar de responderla su pregunta era cuáles serían las implicancias en los costos de la crianza pero pregunta también José Afraes si sería factible elaborar bloques sin urea para terneros bueno honestamente yo no lo hice nunca y sería muy interesante a ver si hay algo valioso de estos encuentros virtuales que uno tiene acceso a productores de distintas partes del país y del exterior es que aparezcan estas cosas que aparezcan oportunidades como hoy yo mencionaba que en Capri no tengo nada hecho y me gustaría hacer algo con el tema que estamos hablando sería buenísimo buenísimo porque lo único que hay que hacer es ese 10% de urea repartirlo si ustedes me dan a elegir a mí yo lo pondría el 10% en una fuente proteica o sea si yo uso piel de girasol o de soja o el subproducto proteico que sea ese 10 de urea lo sumo al suplemento proteico al de proteína verdadera y sería excelente si podemos hacer bloques para terneros para terneros al pie de la madre para terneros de este precoz para terneros de crifilling o anticipado sería espectacular porque el ponerle la urea ya lo inhabilita no lo podemos usar pero si no la ponemos la urea y le ponemos reforzamos la proteína para poder sostener un alto nivel de proteína del bloque sería exitoso yo lo invito a algunos de los que nos están escuchando si le interesa podemos que se involucre que se ponga en contacto conmigo y podemos armar un protocolo y podemos hacer un trabajito que puede ser muy útil para todos se pueden retirar los BMN de un día para el otro o hay que retirarlos de a poquito creo que esto lo contestaste no no te escuché si se pueden retirar los BMN de un día para el otro hay que retirarlos de a poco eso me parece lo contestaste no sé si retirarlo ponerlo hoy dijimos Fabián lo dijo y lo refuerza un poco lo que dijimos antes lo ideal es ponerlo todos los días por el tema que no se seque siempre con el envase puesto nunca desmoldarlo nunca ahora si llega un viernes lo pueden poner perfectamente la cantidad de bloques que vienen usando el sábado y el domingo y el lunes vuelven a poner bloques nuevos y si llega a sobrar algún bloque el sábado y domingo para el lunes no se hagan problema tampoco déjenlo hasta que lo terminen de comer en los BMN o sea ¿usan algún probiótico? no pero ese es otro a ver en los bloques el origen de los bloques en donde yo hice mis estudios en Cuba en el año 1965 en Uruguay están haciendo bloques la empresa petrolera ANCAP que ellos hacen al Conasta y lo hacen a base de la caña de azúcar y ellos hicieron un convenio con el instituto donde yo estuve en ciencia animal de Cuba vinieron los espartos de allá montaron varias plantas de elaboración de bloques de Uruguay y en ese bloque que hacen los cubanos y que por ende están están haciendo cálculo los uruguayos los uruguayos exactamente no sé si respetan exactamente el mismo protocolo pero que los cubanos sí usan probióticos yo por un problema operativo y de disponibilidad del probiótico no lo estoy usando pero yo podría sería fantástico agregar levadura de cerveza por ejemplo que es un probiótico espectacular uno de los probióticos de mejor acceso que hay en el mercado y de alta de alta calidad de probiótico se podría sumar a la a la mezcla del bloque multiditucional o del SAR o sea lo que yo agregue de probiótico un 5% no necesita agregar mucho más se lo resta igual los granos o se lo restan a la fuente azucarada no cambia nada pero sería muy interesante si yo lo pudiera agregar que yo honestamente no lo tengo no lo agrego bueno Aníbal mira acá hay una persona no puedo decir el nombre porque tiene un código que termina en 320 y nos tiene un desafío que yo te invito a que lo tomemos dice sería bueno que los pequeños detalles de la preparación de los bloques puedan ser compartidos en video o escrita por ahí para el año próximo nos podríamos hacer un videito para cargarlo en YouTube de cómo se elaboran los bloques ¿qué te parece? Bueno lo mejor y lo tenemos acá presente a Fabián podemos hacer una filmación de todo el proceso de todo el proceso de hecho se hizo cuando hicimos el taller con a ver una anécdota una anécdota de color preparamos se hizo junto con la cooperativa de Cabildo preparamos los chorizos choripanes para 80 personas que era lo máximo que estimamos y hubo más del doble y tuvimos al último momento a buscar comida para abastecer a todo el mundo en esa jornada se hizo una video del proceso pero no sé dónde está honestamente pero sí podríamos volver a hacer un video con la gente de Bahía Blanca de Inta en el campo de Fabián todo el proceso todo el proceso que capaz que con 20 minutos una hora 40 minutos es suficiente eso se puede vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo Fabián no habría problema para que me estaba conectando Anibalito no cuál va a ser el problema al contrario encantado ningún drama sí 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 flaco te escucho tengo que cumplir con otras preguntitas le pido a Mercedes a Mechi que no se vaya que después le voy a dar la palabra como coorganizadora este a ver déjame buscar déjame buscar que acá acá hay de Cristina López puede usarse caña de azúcar triturada o naranjas trituradas como fuente energética gracias sí se puede usar hay muchísimas alternativas lo que sí el azúcar a ver la naranja triturada es rica en azúcares lo que pasa tiene mucha agua hay que buscar la proporción pero es muy interesante aparte le da licores le da aromas mejora los aromas la caña de azúcar triturada se puede usar pero hay que tener algunos cuidados de no meter mucha fibra en el bloque que eso es contraproducente en Centroamérica usan la caña triturada pero yo tengo como crítica que de ese 100% del bloque hay una proporción de fibra que se incorpora con la caña que no ayuda al contrario la fibra la tenemos afuera la tenemos en el potrero por eso el bloque no tiene que tener más fibra si a mí me da a elegir si usaría la naranja los residuos de naranja o de cualquier cítrico de limón que es espectacular ahora lo de caña en azúcar si hay que usarlo lo usaría pero en bajas proporciones ¿qué pasa si se pone urea protegida? la urea protegida además de ser más costosa más cara no me yo a ver si a mí me dicen en cuando si que tengo urea protegida y no y la tengo que usar sí o sí bueno yo la usaría pero con el grano entero no morido porque lo que hablamos hoy de la sincronización de energía proteína de los globitos y las perchitas cuando el grano es molido tengo que usar la urea común que se descompone en una hora y media o dos horas de haberla consumido si la urea protegida puede durar ocho o diez horas entonces la urea ahí voy a tener los globitos por un lado y las perchitas de los granos por el otro por eso si yo llego a usar urea protegida además de ser más caro tengo que tener la precaución de usar grano entero ahora si a mí me dicen hoy si yo no tengo ninguna urea ¿cuál compro? no dudo de comprar la común la de fertilizante no gasto un centavo más por ser protegida porque en este caso los bloques no cumplen una función adecuada bueno con esta respuesta Aníbal hemos cumplido con creo que con todos por ahí si se me salteó alguna les pido mil disculpas no fue mi intención creo que no pero bueno hemos terminado con la sesión de preguntas y por consiguiente ya por cuestiones de tiempo vamos a ir cerrando para lo cual le voy a a pedir a Mercedes Testa Mecha que es la agente de proyecto de cambio rural de una de las agentes de proyecto de cambio rural de Bordenave y quien este coorganizó este encuentro con con las agencias que hiciera el cierre después vos Aníbal y nos vamos a disfrutar de un va a a cerrar este espacio 2020 de videoconferencias ¿estás por ahí? Sí gracias Nelson bueno primero que nada muchísimas gracias a Edwan y al resto de los textos que sumaron la verdad que colmó y superó mis expectativas de hecho que durante toda la tarde no pude recibir mensajes al teléfono de agradecimiento y ponderaciones de la charla así que hago llegar eso también a los que aportaron en el encuentro este bueno no me presento porque ya me presentó Nelson me parece un tema que al menos como veterinaria yo he tenido todos los años cantidad de consultas y dentro de lo vino además un montón de dudas que honestamente yo no muchas veces no he sabido resolver por eso le pedí ayuda a Aníbal me parece que está bueno y muchísimo para trabajar fueron surgiendo cosas divertidas muy lindas y que estoy segura de que hay un montón de productores que también a través mío podemos pensar en hacer algunos ensayos o algunas cosas como para poder profundizar el tema así que no me voy a extender demasiado por la hora y por todos los que estuvieron todo este rato conectados les deseo a Aníbal a todos los técnicos y los presentes un muy buen fin de año de un año no tan fácil agradezco todo este encuentro de charlas que tuvimos a Aníbal por acompañarnos los jueves y demás y a Nelson como siempre bueno a mí me queda solamente agradecer a todo el grupo tanto de los compañeros de INTA como al grupo de asistentes que nos vinieron siguiendo en estos últimos encuentros que creo fueron más de 10 encuentros y que bueno que terminen lo mejor el año que como dijo recién Flaco y Mechi no fue un año fácil para nadie y el año que viene tampoco va a ser un año fácil no sé ojalá que mejore la situación de la pandemia pero desde el punto de vista económico no va a ser un año fácil por eso lo que tenemos por delante son grandes desafíos seguir avanzando seguir tratando de producir carne y leche de la mejor forma posible y bueno y está el INTA Borde Nave y la estructura del INTA está a disposición de todo el mundo de todos los productores de todos los profesionales de Argentina y del exterior y me gustaría que como producto de todos estos encuentros se generen nuevos trabajos nuevos ensayos para mejorar los sistemas productivos no me queda más nada que agradecer a todos bueno gente gracias Aníbal gracias Mecha estamos cerrando este año 2020 con las videoconferencias con la promesa de que en el 2021 vamos a continuar con este tipo de videoconferencias así que me despido en nombre de todos mis compañeros de las agencias de extensión de INTA Borde Nave agradeciendo todos los saludos que están apareciendo por el chat y haciendo una reflexión con respecto a cada una de las videoconferencias que hemos ofrecido y respecto a los contenidos y a todo lo que pretendemos transmitir con una reflexión y con un pensamiento que hizo Confucio hace 700 años antes de Cristo y él dijo el que escucha olvida el que ve recuerda pero el que hace aprende si implementamos las cuestiones que vamos escuchando acá en estas videoconferencias vamos a ir aprendiendo juntos y seguir adelante con el camino este de producir cada vez mejor para nuestra querida y golpeada Argentina muchísimas gracias y feliz 2021 ¡Gracias!